El hospital de Aedo vive momentos de extrema importancia porque incorpora tecnología, un resonador de alto campo está instalándose después de una gestión que ha hecho el gobernador, que ha arbitrado el ministro de salud, que pone al Estado otra vez en el lugar del compromiso y de la democratización del acceso a la salud pública. Poder estar acompañando esta recepción y esta instalación de un resonador, la verdad que viene a complementar y a sumar con todo el gran trabajo que se hace en este hospital, que es un hospital de referencia, porque para garantizar la salud de todos y todas necesitamos un municipio, un gobierno provincial, un gobierno nacional, que invierta en salud, que invierta en obra pública y acá es lo que esto demuestra.